La Policía Federal de Brasil detuvo el jueves al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, como cabecilla de una organización criminal que desvió decenas de millones de dólares de obras públicas, entre ellas la reforma del Estadio Maracaná. Unos 230 agentes realizaron desde las primeras horas del jueves 38 procedimientos, incluyendo ocho órdenes de prisión preventiva, entre ellas las de Cabral y dos de prisión temporaria. La esposa de Cabral, Adriana Anselmo, forma parte de las personas conducidas para interrogación. Básicamente verificamos la prestación de servicios de consultoría, supuestamente ficticios, para hacer lavado de dinero, adquisición de bienes de lujo, como helicópteros, lanchas, inmuebles, obras de arte y joyas. La operación deriva de la investigación Lava Jato, que desde 2014 llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos por su implicación en una red de sobornos que fraguaba licitaciones en la estatal Petrobras. En medio de la peor recesión nacional en un siglo y golpeado por la caída de los precios del petróleo, Río de Janeiro está prácticamente en quiebra con un déficit equivalente a 5.400 millones de dólares previsto para 2016. Gracias. 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 Gracias.